Y lo logró Jorge Álvarez Maínez, ya está dentro de la mampara ejerciendo su derecho al voto, pues hasta eso no le costó tanto tiempo con otros candidatos y ahí está ya. Ahí está el candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, ejerciendo su derecho al voto. Está, digamos, agachado, ya mostró su credencial de elector, ya le dieron sus boletas y en este momento lo vemos precisamente votar. Él está en la alcaldía Cuauhtémoc, en la colonia Condesa. Sabemos que Jorge Álvarez Maínez es originario de Zacatecas, reside en la Ciudad de México, fue legislador los días, los años, perdón, pasados y es por eso que está registrado en la colonia Condesa. Ahí vemos mostrar sus boletas que sigue para Jorge Álvarez Maínez y que sigue para todas las mexicanas y los mexicanos después de este momento. Entrar a las urnas, tomar el crayón que el INE ha dispuesto en cada una de ellas. Si usted quiere llevar su pluma, su marcador, siempre y cuando no se corra y no se borre, pues lo puede hacer, el voto es libre y secreto. Ahí vemos en todas las mamparas de las urnas.